Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company El rencor y la venganza son consideradas características negativas, ya que esto denota que esa persona no tiene la apertura suficiente para perdonar. Pesel. Existen cuatro hombres del Zodíaco que son mucho más rencorosos y vengativos que el resto. A ellos les cuesta mucho trabajo perdonar una traición y si es que lo hacen, en algún momento se vengarán. Pesel. Quiere saber quiénes son. Capricornio El hombre nacido bajo este signo zodiacal es de los más rencorosos y vengativos que existen. Además de tener un carácter fuerte y una personalidad difícil de manejar tiende a guardar mucho rencor en su corazón cuando alguien le hace daño. Además, no tiene la suficiente apertura en cuanto al diálogo, así que te será difícil acercarte y comunicarte con él cuando quieras aclarar alguna situación. En caso de que te perdone, prepárate porque cuando menos lo esperes, se vengará de la peor manera. Pesel. Si estás con un Leo, es probable que en más de una ocasión te hayas dado cuenta que su sensibilidad y la manera en que maneja sus emociones es muy particular y delicada. No es de extrañar que pierda la cabeza cuando se encuentra en una situación que le parece inadecuada, incómoda o hiriente, por ejemplo, si cancelas una cita o prefieres salir con tus amigas y no con él, se sentirá muy molesto aunque no lo demuestre del todo. Sin embargo, buscará el momento perfecto para hacerte sentir mal de una u otra manera. Escorpio. Tu vida se puede convertir en un verdadero infierno si en algún momento de tu vida tuviste diferencias con un hombre escorpio. Es vengativo, rencoroso y te atacan por la espalda cuando menos lo esperas. Este signo del Zodíaco tiene muchos problemas para relacionarse con las personas debido a su complicada personalidad. Cuando algo no se realiza como él quiere, desata su furia desenfrenadamente sin importar la persona con la que esté tratando, además, es muy orgulloso y conflictivo. Si le causas daño, es probable que nunca más te vuelva a dirigir la palabra. Piscis sin duda alguna, los hombres nacidos bajo el signo de Piscis son los más rencorosos del Zodíaco. Si en alguna ocasión les causaste algún tipo de daño, siempre lo tendrá presente y hará comentarios incómodos al respecto. Toma esa postura porque a través de ella te dice, nunca olvidaré lo que me hiciste. Debes tener mucho cuidado con este signo porque cuando sus sentimientos son heridos, puede hacerte la vida imposible con tal de verte sufrir. Astrología. Hombres rencorosos, vengativos, orgullosos, signos del Zodíaco. Personalidad. Astrología. Hombres rencorosos, vengadores, 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 vengadores